¿Qué es la historia de la institución? Nunca se interrumpieron las peregrinaciones el día 18 de octubre o el tercer domingo de octubre, que es el día de la fiesta popular. La misión del Padre Kentenich a través del santuario de Schoenstatt tiene mucho futuro, que hay más de 200 réplicas en todo el mundo, siendo esta la primera, la primera copia del original. Que nos sentimos totalmente llenas del espíritu de Schoenstatt y, vamos a decir, con la juventud del corazón, la juventud del alma, y con muchos anhelos de continuar la obra del Padre, José Kentenich, y continuar expandiendo ese mensaje que él nos dejó en el santuario. Para nosotros es un orgullo y una alegría enorme. Yo digo para nosotras las hermanas, pero para todos los miembros del movimiento de Schoenstatt, para todos los uruguayos, porque en realidad este santuario es construido en el Uruguay, ¿no? Y aunque muchos extranjeros preguntan, ¿y por qué en el Uruguay? Y la respuesta es porque Dios lo eligió y lo quiso, porque Dios elige a los pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias!